Nuevas ilusiones hoy he descubierto, una vida nueva en un mundo nuevo Todo en mi camino me parece bello, hoy me he enamorado y así lo confieso Cielo, tierra y mar son como tus caricias, nada se termina donde tú respiras Todo es más bonito al ver tu sonrisa, y hasta en la ceniza mi fuego se anida Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se cambió Cuando se mille por vez primera, se llenó de amor mi corazón Cuando levantando siento el aire fresco, siento en mi la vida todo lo que es bello Todo es más bonito al ver tu sonrisa, y hasta en la ceniza mi fuego se anida Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se cambió Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se cambió Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se cambió Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se cambió Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se cambió Cuando se mille por vez primera, se llenó de amor mi corazón Cuando se mille por vez segunda, en mi vida todo seproduction Cuando se mille por vez primera, se muchísimas las caguladas Cuando se mille por vez primera, en mi vida todo se momentum